Hoy te recomiendo una película alemana que nunca te deja respirar, no tiene un solo momento plano, siempre hay tensión y suspenso, además de actuaciones bastante convincentes, de 2018 te recomiendo Aislados. Su título en inglés es Cut Off y yo no la encontré en ningún servicio, pero si me seguiste puedo ayudar. Acá conocemos a Linda, una chica que se encuentra en un juego de vida o muerte en una isla aislada por una tormenta. Ella necesita hacer una autopsia para encontrar pistas ocultas en un cadáver y ayudar a un forense a encontrar a su hija desaparecida. La película no solo a veces revela cosas que quitan la atención, sino que omite cosas que habrían sido importantes, lo que permite que la atención siga acumulándose. Basada en un libro del escritor alemán Sebastian Fitschek, Aislados es una tormenta de suspenso que rosa con lo tenebroso y lo prohibido de muchas películas no aptas para sensibles, con muchos momentos de gore y desesperación que te van a mantener atado a tu silla por 132 minutos.